El año del cuarenta y uno Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Hubo una muerte en la osada Voy a empezar con este corrido Corriendo el año Cincuenta y siete En un pueblito De llega y vete Ha sucedido Gracias por cooperar amigos De La Morenita Atención, atención señores Ejidatarios, si tiene problemas En tus derechos agrarios, si compraste Una parcela y la quieres poner a tu nombre Si quieres el dominio pleno en tu parcela Si extraviaste, perdiste Tu certificado parcelario o título De propiedad, acude los días Domingo, lunes y jueves al puesto de revistas Ahí donde dice La Morenita Donde recibirás asesoría totalmente gratuita En todos tus asuntos Todos los trámites son directos Al registro agrario nacional Tanto del estado de Guanajuato Como de Jalisco Serás atendido por una persona especializada En atención de todo tipo de problemas agrarios Comunícate a La Morenita Cuatro treinta y dos Ciento siete once cuarenta y cinco Para más información Atención, les informamos Que se vende terreno En la colonia Nuevo México Con local y casa A pie de carretera Muy cerca del aeropuerto Internacional del Bajío Diez metros de frente Por cuarenta de fondo Con local y casa Si estás interesado Comunícate al cuatro treinta y dos Ciento siete once cuarenta y cinco Para más información Atención amigos Se vende terreno Por el camino A San José de Rivera Si alguien está interesado Pónganse en contacto Con La Morenita Ochenta y ocho punto siete FM Nuestra línea telefónica Cuatro treinta y dos Ciento siete once cuarenta y cinco Bienvenido paisano Feliz estancia Romita Guanajuato Felices fiestas decembrinas Dos mil diecinueve Gracias por apoyar Radio La Morenita Tu radio cultural La noche ya parece ensordecida Bajo un eco de cohetones Gracias por copiar Custodiada por un pueblo en vela Inquieto Absorto por la expectativa La aurora Florece entre las lomas de mezquite Bañando de sol la tierra deliceaga Comienza la mañana decembrina Conciende la llorada Y estalla el jugo Romita celebra a su reina guadalupana Octavio Paz decía que es la fecha central del calendario emocional mexicano Nosotros Que es el día de nuestro cuartel Romita deliceaga Pueblito bendito Orgullo de Guanajuato Celebra cada año un novenario para su virgen Morena Madre de México Y patrona de Latinoamérica Los romitenses Convergemos en la más grande muestra de fe Volvemos como el hijo pródigo De todos lados Solo agradecer el amparo de nuestra reina Nos dividimos en cuarteles o barrios Y veneramos a la milagrosa En cánticos y fiesta Arre borriquito Arre burro Arre Anda más de prisa Que llegamos tarde Publicaciones Días Pone a tus órdenes Revistas Libros de superación personal Memorias USB Y SD Radios AM Y FM Libros para colorear Accesorios electrónicos Bocinas Y más En el portal Arteaga Esquina con Obregón Romita, Guanajuato Atendido personalmente por Kiko Díaz Agradeciendo tu preferencia y amistad Deseándote una feliz Navidad Un próspero año nuevo Felicidad Y salud por siempre En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y alegre se van con ellos La Morenita 88.7 de tu FM Radio Cultural Vamos a platicar Las cosas de las cosas Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieran dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quedes tú Un poco quedé yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Perderme en el tiempo Perderme en el tiempo Perderme en el tiempo Que me lleves Que me lleves Al mundo en que me vives Cuando no me estés viendo Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor Lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Atención, atención, atención Señores ejidatarios Si tienes problemas En tus derechos agrarios Si compraste una parcela Y la quieres poner a tu nombre Si quieres el dominio pleno En tu parcela Si extraviaste Perdiste tu certificado parcelario O título de propiedad Acude los días Domingo, lunes y jueves Al puesto de revistas Allí donde dice La morenita Donde recibirás asesoría Totalmente gratuita En todos tus asuntos Todos los trámites Son directos al registro agrario nacional Tanto del estado de Guanajuato Como de Jalisco Serás atendido Por una persona especializada En atención De todo tipo De problemas agrarios Comunícate A la morenita 432-107-1145 Para más información Atención Les informamos Que se vende terreno En la colonia Nuevo México Con local Y casa A pie de carretera Muy cerca Del aeropuerto Internacional Del Bajío 10 metros de frente Por 40 de fondo Con local Y casa Si estás interesado Comunícate al 432-107-1145 Para más información Atención amigos Se vende terreno Por el camino A San José de Rivera Si alguien está interesado Pónganse en contacto Con la morenita 88.7 FM Nuestra línea telefónica 432-107-1145 Bienvenido paisano Feliz estancia Romita Guanajuato Felices fiestas decembrinas 2019 Gracias por apoyar Radio La Morenita Tu radio cultural Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Gracias por copiar Amigos de La Morenita Adiós amor Te vengo a despedir Hoy que te vas Adiós amor Ya sé que nunca más Regresarás Te vas con él Llevándote Llevándote Mi vida Y un gran dolor Aquí me dejará Tu imagen Ya lo podré Separar de mi mente No sé si viviré Sin tenerte presente Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Y olvídate De mi Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Gracias por copiar Amigos de La Morenita Tu imagen Ya lo podré Separar de mi mente No sé si viviré Sin tenerte presente Sin tenerte presente Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Que seas feliz Y olvídate De mi Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Radio La Morenita La Morenita La Morenita 88.7 Tu FM Radio Cultural La Mordida Gracias por su preferencia Ahora con sucursal En calle Tarahumaras Número 17 Colonia Cuauhtémoc Con servicio a domicilio Llamando al 432-745-3344 ¿Qué le ofrece? Desayunos Comidas Cafetería Dentro de los desayunos Tenemos huevos al gusto Chilaquiles Entre otras cosas Frutas Crespas Platillos En las comidas Como sandwich Ensaladas Espagueti Y muchas cosas Visítenos Hamburguesas Pizzas En cafetería Café Frappes Balteadas Tizanas Y muchas Muchas cosas más Visítenos En calle Tarahumaras Número 17 Colonia Cuauhtémoc Gracias por su preferencia Tortillería De harina El trigo Se pone a sus órdenes En reforma Número 19 Anteriormente Taller de soldadura Y en Hidalgo Número 38 Donde se paran Los camiones Que van A las comunidades Atendido por Mijares Y La familia Pérez Gracias por Su patrocinio Para Radio La Morenita Continúe con nosotros No le cambie Carnitas El Güero Ahora le ofrece Carne fresca De cerdo Y sus derivados Bistec Y chorizo Lo atendemos De lunes A sábado De 7 de la mañana A 6 de la tarde Y los domingos Como siempre Exquisitas Carnitas Estamos Estamos en calle Guadalupe Victoria Casi esquina Con Rocha Atenido Por el Güero Y familia Gracias por Cooperar Amigos De la Morenita Ganadería San Antonio San Antonio Le ofrece Rico pan Para su desayuno Y merienda Contamos Con gran variedad De galletas Y ricos bocadillos Para sus comuniones Y fiestas Fruta de horno Cuernitos Empanadas Ojaldra Borillitos Pasteles Para toda ocasión Visítenos en AUSA Número 51 Entre Escovedo Y Berrio Zaval Informes Al 74 531 02 Atendido Por el buen amigo Julián Cordial saludo Para todos Ellos Y su familia Así como A su distinguida Clientela Y familiares Gracias por Escuchar La Morenita Gracias por Cooperar Amigos De La Morenita La Morenita 88.7 De tu FM Radio Cultural Mi padre fue un hombre bueno Humilde y trabajador Un día me habló muy sereno Con ojos llenos de amor Me dijo si llego a viejo Apóyame por favor La batalla contra el tiempo Siempre el tiempo La ganó Hoy traigo en el pensamiento Suplicar tu comprensión Pedirte si llego a viejo Pedirte si llego a viejo No me olvides por favor Si ve muy lento Mi paso Y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo Para poder continuar Que tu vienes la vieja mano Que te enseñó a caminar Claro que si mi rey Su petición es una orden para mi Usted es mi jefe Mi ídolo Mi espejo Y sobre todo mi amigo Y lo voy a apoyar siempre Pero aún no es tiempo Aún le queda mucha leña Por quemar Y llegar a viejo Y siempre estaré a la orden Mi querido viejo Ayer cuando eras pequeño Te protegí con amor Y se viste un hombre bueno Honrado y trabajador Por eso si llego a viejo Ayúdame por favor Hijo Hijo si un día llego abierto Y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio Fue que el tiempo Me cambió Recuerda que tu de niño Eras más terco que yo Si me hacen media los años Y hay achaques por mi edad No te fastidies conmigo Y ayúdame a continuar Como tal vez un día tu hijo Te acompañe en el final Hijo si un día llego abierto No me vayas a olvidar Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Gracias por cooperar amigos de La Morenita Voy con mi llanto Por las calles de mi barrio Herido va también Mi pobre corazón Una gran pena Me atormenta y me enloquece Porque no he conocido La verdad ni comprensión Por todo el barrio Se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo Como loco sin parar Solo las copas Dan valor a mi existencia Y solamente muerto Se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón Y todos serán testigos Que he perdido La razón Mi pobre llanto Se regó Se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron Mi pena Y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Solo Dios Si conoce La verdad Y el amor Una mujer Se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo Que nunca olvidaré Otra jugó Con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio Por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón Mi corazón Y todos serán testigos Gracias por copiar Amigos de La Morenita La razón Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Patio El 24 de junio El mero día De San Juan Un baile Un baile De seguro Un amor Me desvelo Me desvelo Y vivo Apasionada Apasionada Sin Todas Las ofensas Que me has hecho Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Gracias por copiar Amigos de La Morenita Que te ame mucho ¿De qué sirve Querer Con todo el corazón ¿De qué sirve Me engañas injustamente Y tú bien lo sabes Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Radio No puedes dormir Ni me eches mentiras Porque vas A quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Y yo te digo Dije Piensa lo te dije No ves que la vida Es como un columpio Cuando vas Se siente bonito Pero cuando vienes Eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo recontento Quiera Dios Que tu cuerpo Se seque Y que de repente Se lo lleve El viento No es que tenga Y odio contigo Y odio contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero sí Viviría agradecido Que en estos momentos Te lleve la muerte Y ya lo ves Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo recontento Quiera Dios Que tu cuerpo Se seque Y que de repente Se lo lleve El viento Gracias por copiar Amigos de La Morenita Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio En el mundo Nadie me puede ver En tu casa Todos me miran Con grande Bonita Quinta De adobe Puerta En el cielo La cárcel De Chetumar Volví a mi finca De adobe Y la encontré Bien cerrada Adentro estaba La joven Que le dejé Yo encargada ¿Por qué será Que la nostalgia No se queda En el pasado Que la distancia Un corazón Enamorado Le hace sentir Frío en el alma ¿Por qué será Que me imagino Tu silueta Entre la gente Que cuando el tiempo Pasa más Yo quiero verte Y hacerte mía Nuevamente Soy todo Un loco Enamorado De tus ojos Viviendo Ausente De lo que hago Y reconozco Que me hace falta Verme a ti Que no disfruto Estar así Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Mis emociones Soy todo Un loco Fue enamorado Fue enamorado De tus ojos Viviendo 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 Ausente Pero que hago Y reconozco Y reconozco Que me hace falta Verte a ti Que no disfruto Estar así Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Yo vuelvo a despertar Mis emociones Verte a ti Verte a ti Verte a ti Dentro de la historia De los criminales Ve a parte de tu lado No sé por qué No sé por qué Tú me desprecias Un día Un día 10 de septiembre De un domingo Que pasó Dos coronas A mi madre Al panteón Voy a dejar La ventana De tu casa Quiero que habrá Me dicen El asesino Por ahí Y dicen Señores Voy a cantarles Un corrido Yo he nacido Bajo el techo De un palenque Todos los que estén presentes Pongan toda su atención Una palomita blanca Te pijo Un diez kilos De la buena Y me dio 1950 El medio agosto Corría Estoy pagando Caro tu cariño Estoy sufriendo Año del 41 Diciembre Por cierto Hubo una muerte En la osada Voy a empezar Con este corrido Corriendo el año 57 En un pueblito De llega y vete Ha sucedido Llegó a ese pueblo Un desconocido Muy bien plantado Y con camioneta Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y me amas Y a alguien Debemos respeto Te voy a cambiar El nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos Un beso Encerrados en la luna Secreto amor Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte El nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí Para mí tú eres La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar El nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Eres secreto Eres secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi Para mi Para mi Tú eres la gloria Eres secreto de amor 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 Ya en México hasta Durango, en un camión pasajero, se ha ido a la jovenqueado. Delgadina, celpaseada, de la sala a la cocina, con su vez... Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde. Publicaciones Díaz, pone a tus órdenes revistas, libros de superación personal, memorias USB y SD, radios AM y FM, libros para colorear, accesorios electrónicos, bocinas y más. En el portal Arteaga Esquina con Obregón, Romita, Guanajuato, atendido personalmente por Kiko Díaz, agradeciendo tu preferencia y amistad, deseándote una feliz Navidad, un próspero año nuevo, felicidad y salud por siempre. Hacia Belén para ver, adiós hijo de María, cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegre se van con ellos... Gracias por copiar, amigos de La Morenita. Estás escuchando... La Morenita, 88.7 FM, tu radio. Cuántas cosas han pasado, algo hemos aprendido, y algo hemos olvidado, pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado, las luces lindas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí, en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Las luces lindas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí, en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, no sé en verdad, no sé en dónde estés, pero en verdad, Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad He vivido alejado Sabor de engaño Tienen tus ojos Cuando me miran Entiende de una vez Lo que antes fue Ha terminado Te importó más el dinero Que el cariño que te daba Allá donde guardan sonido Las olas del mar Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente No sé por qué tú me desprecias Comprendo bien que soy tu estorbo ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Por unos hojazos negros Igual que penas de amores No me dejes alma mía No me dejes de querer No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual No quiero que me contestes Esta carta ¿Cómo poder olvidarte? ¿Cómo dejar de quererte? Ya va llegando Diciembre y sus posadas Se va acercando ya también La Navidad El año nuevo Me traerá nuevas tristezas Atención, atención señores ejidatarios Si tiene problemas en tus derechos agrarios Si compraste una parcela Y la quieres poner a tu nombre Si quieres el dominio pleno en tu parcela Si extraviaste Perdiste tu certificado parcelario O título de propiedad Acude los días domingo, lunes y jueves Al puesto de revistas Allí donde dice la morenita Donde recibirás asesoría totalmente gratuita En todos tus asuntos Todos los trámites son directos Al registro agrario nacional Tanto del estado de Guanajuato Como de Jalisco Serás atendido por una persona especializada En atención de todo tipo de problemas agrarios Comunícate a la morenita 432-107-1145 Para más información Atención, les informamos Que se vende terreno En la colonia Nuevo México Con local y casa A pie de carretera Muy cerca del Aeropuerto Internacional del Bajío 10 metros de frente Por 40 de fondo Con local y casa Si estás interesado Comunícate al 432-107-1145 Para más información Atención amigos Se vende terreno Por el camino A San José de Rivera Si alguien está interesado Pónganse en contacto Con la morenita 88.7 FM Nuestra línea telefónica 432-107-1145 Bienvenido paisano Feliz estancia Romita Guanajuato Felices fiestas Decembrinas 2019 Gracias por apoyar Radio La Morenita Tu radio cultural La vi estrenando novio Allá en el jardincito Estaban recargados Estaban recargados Detrás de un arbolito Se dieron muchos besos Se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos En su noche feliz Mis ojos hechos lumbre Después se humedecieron Dos lágrimas rodaron Y apagaron mi fe Me di la media vuelta Y seguí en mi camino Ese era mi destino Por eso los dejé Me aguanté Me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga Que podía yo hacer Mis ojos hechos lumbre Después se humedecieron Dos lágrimas Dos lágrimas rodaron Y apagaron mi fe Me di la media vuelta Y seguí mi camino Ese era mi destino Por eso los dejé Me aguanté Me aguanté Me aguanté Me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga Que podía yo hacer Querido auditorio de Radio La Morenita Vamos a presentar a continuación Un tema compuesto Y arreglos musical A cargo de Horacio Gómez Que nos presenta este tema Que esperemos sea de su agrado A través de Radio La Morenita Tu radio Se llama La Fiesta Guadalupana Sigue en sintonía De Radio La Morenita Tu radio Y ahí le va mi gente Y esto es hecho En Romita Guanajuato Paisanos Se comienza el novenario Y el primer puente Se enciende La Fiesta Guadalupana Hasta el 12 de diciembre La llegada de paisanos Sus parientes Son los míos El motor de los aviones Retumba Todo el vacío Con sus calles adornadas Todo se mira bonito Artesanos terminando Máscaras para el torito Dividido por cuarteles Una celebración sana La organizan mayordomos La Fiesta Guadalupana Iniciando con la misa A las seis de la mañana Y de ahí su recorrido Con María Guadalupana El doblar de las campanas Y el estruendo de los cohetes Entre niebla y sol saliendo Se divisa el jubilete Al silbido de la flauta Y el redoblo en la tarola También se escucha una tuba Y en la danza una tambora Tradiciones de mi gente Una fiesta muy bonita Herencia de mis abuelos En el pueblo de Romita Todo el mundo es bienvenido Sin diferenciar su India A disfrutar los cuarteles Y su show de pirotecnia Peligreses con ofrendas Y hacían velas O sean flores Todo el pueblo participa Niños, damas y señores Popular por su torito La danza, también la banda Los devotos muy alegres Vienen a pagar su manda La Fiesta Guadalupana De todas es la primera Con su show tan colorido Pirotecnia Aguilera En la quema del castillo La banda tocando sones Espectacular momento Que alegra los corazones Baile de feria mentado Siempre se espera con ganas De todas es la mejor La Fiesta Guadalupana Varios grupos invitados A cantar las mañanitas El día 12 de diciembre A la Virgen Morenita La Fiesta Guadalupana Sí señor que siempre viva Que también la veneramos En Santa Rosa de Rivas En Santa Rosa de Rivas Y ya después Gracias a Dios Los arreglé Y cada año estoy aquí Viniendo a la fiesta Que es lo que uno extraña Allá en Estados Unidos Miren lo que más me gusta De la tradición Es que la gente Responde A lo que uno Los invita Tras la alborada Atendemos al llamado Nos arremolinamos Frente al templo Todos esperando Impacientes Nerviosos Muy contentos La Virgen Nos abre las puertas Y apresurados Entramos a postrarnos Ante sus pies Le damos regalos Tocamos serenatas Finalmente estamos En casa de nuestra madre Agradeciendo la vida Que nos ha dado Y pidiendo que nos preste más Para continuar alabándola Con danzas y festejos Yo le pido Madre mía Que no nos desapare Protegen Tú dices que me amas Dices que me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Y que tus caricias Y que tus caricias A mí me darás A mí me darás Me tienes Amarrado Amarrado Con el nadie Amarrado Y me hacerás Estás a mi lado Estás a mi lado Hay felicidad Hay felicidad No sé que me has dado No sé que me has dado Que siempre me estás Siempre me estás Me tienes Amarrado Ay, me amas Amarrado Con el nadie Amarrado Y me hacerás Y pienso que tal vez Me puedas dejar Puedas dejar Pero sé Pero sé Que tú no serías así Sí Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Pues como mis besos Como mis besos Ya no encontrarás Me encontrarás Me tienes Amarrado Amarrado Me llaman Amarrado Con el nadie Amarrado Y me hacerás Pienso que tal vez Me puedas dejar Puedas dejar Pero sé Que tú no serías así Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Pues como mis besos Como mis besos Ya no encontrarás Me encontrarás Me tienes Amarrado Me llaman Amarrado Con el nadie Amarrado Y me hacerás Que tú me amas Que tú me amas Y siempre lo harás Que tú me amas Que tú me amas Seis años Ya separados Y en mi corazón Me llevan Me llevan preso Ya no sientas Cansada la vida La noche La noche Ya parece ensordecida Bajo un eco de cohetones Custodiada por un pueblo En vela Inquieto Absorto por la expectativa La aurora Florece entre las lomas De mezquite Bañando de sol La tierra deliceaga Comienza la mañana De sembrina Con fin de la llorada Y estalla el judío Romita Celebra Su reina guadalupana Octavio Paz Decía que es La fecha central Del calendario emocional Mexicano Nosotros Que es el día De nuestro cuartel Romita deliceaga Pueblito bendito Orgullo de Guanajuato Celebra cada año Un novenario Para su virgen Morena Madre de México Y patrona De Latinoamérica Los romitenses Convergemos en la más grande Muestra de fe Volvemos como el hijo pródigo De todos lados Solo agradecer el amparo De nuestra reina Nos dividimos en cuarteles O barrios Y veneramos a la milagrosa En cánticos y fiesta Un día hubo una fiesta Aquí en la prisión La orquesta de los presos Empezó a tocar Tocaron roja, nola Y todo se animó Y un cuate se paró Y empezó a cantar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock El gato le sabía Dar al saxofón Y gemo le sonaba Duro al trombón Mano y batería Se decía tocar Y toda la cárcel Se puso a bailar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock El 47 dijo al 23 Óyeme mi cuate Vamos a bailar Párate volando A rock and rolear El rock de la cárcel Va a comenzar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón Y se puso a llorar Llegó el carcelero Y le dijo así El rock de la cárcel Es para gozar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock El rock Que dijo al gordo Es mi oportunidad No hay quien me vea Y me puedo pelar Tú haz lo que quieras Pero yo no voy Pues yo no quiero dejar De bailar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock Corrieron a bailar El rock Corrieron a bailar El rock Voy a decirles unas cosas Que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera Que no canta el rock Y aunque digan los de tarde No se cae en verdad Pa' mí es un dulce canto Que me hace soñar No debe haber un solo cuate No debe haber un solo cuate Que se quede ahorita sin bailar No debe haber un solo cuate No debe haber un solo cuate Que se quede ahorita sin bailar No debe haber un solo cuate Te mostraremos a los viejos Que amargado Todo y todo se resta Y aunque digan los de taro Música infernal Pa' mí es el dulce canto Que me hace soñar Música Amiéntense todos Música Amiéntense todos Música 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 Para qué quiero esta vida tan impausta Si en este mundo Como un rayo luminoso Surgió mandado del cielo Dos seres que se aman Y que se han querido Rodó mi corazón Echó pedazos Y así En el momento en que vi La luz del día Y que mi madre Que hoy será de mí Si me faltas tú Que será de mí Es hora de partir Aunque no quiera yo Definitivamente A la feria de San Marcos Del perrito Aguascalientes Van llegando los valientes Con su gallo Pompendón Y lo traen bajo del brazo Al solar de la partida Va a jugarse hasta la vida Con la fe Volaron los pavos reales Para la sierra La mojada mataron a Lucio Vázquez Yo soy como el hijo pródigo Nacido de la inocencia Que abandoné China de los ojos negros ¿Por qué me mires así? En las cantinas Serás el peor del mundo Decía una pobre madre A su hijo malviviente Me deslumbraron tus ojos Tu pelo, tus labios Tu tierna sonrisa De mañana en ocho días Sabe Dios Dónde andaré Otros años me dan En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde El jueves 20 de abril ¡Suspiro de la familia! ¡Gracias! 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 Un corazón de madera tengo que mandar a hacer, que no sufra ni padezca ni sepa lo que es querer, porque el que tengo no puede ya soportar tu desdén. Esto lo dijo un poeta, yo lo repito también. ¡Gracias! Te miro en mis sueños, parece que te oigo hablar, sigues prendida de mi alma y no te puedo olvidar. ¡Gracias! 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 ¿De quién será? ¿Ese lunar que llevas junto de tu boca? ¡Gracias! 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 que con el tiempo ese lunar a mí me toca. Ese lunar me contará tarde o temprano tus secretos y cuidará para que nadie me vaya a robar tus besos. ¿De quién, de quién serás? No sé, no sé, no sé. Me lo voy a robar. Después preguntaré. Me lo voy a robar. 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 Voy a esperar porque tus ojos casi me lo están diciendo. ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé, no sé. Me lo voy a robar. Después preguntaré. Después preguntaré. No sé, no sé, no sé. Me lo voy a robar. ¡Gracias! 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 Me voy, me voy Y solo un llanto dejo Sin saber después de quién será ¡Gracias! Al infeliz que te ama y te idolatra Ni un suspiro siquiera le enviará Y cuando el sol alumbre a la distancia Sin poderme sus rayos alcanzar Recibirás de lejos la fragancia De mi amor que se cansa de llorar Me voy, me voy y solo un llanto dejo Sin saber después de quién serás Al infeliz que te ama y te idolatra Ni un suspiro siquiera le enviará 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 ¡Gracias! 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 Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Estrellita reluciente estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Una gota del pico hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por tu vanidad Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi triste dolor Si tomando borracho no olvido Le doy mi retiro y mi último adiós ¡Gracias! 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 No tengo padres, ni parientes, ni hermanos Ya ni el cariño, ni el amor, de una mujer Solo y errante he pasado yo los años Y mi destino solo ha sido padecer Soy como el ave que navega en pos de un nido Porque a mis padres desde niño los perdí No hay un cariño, ni un consuelo, ni un abrigo Ay Dios eterno, compadécete de mí Y esto es de puro cabora Voy vagando por el camino lleno de espinas que tu destino te lo marcó Vas llorando entre las tristezas y renegando por esa suerte que te tocó Bien recuerdas que yo te dije ya no seas mala porque algún día lo pagarás Te burlaste de mi palabra, de mis amores y ahora te toca la de llorar Si yo ando vacilando, ya casi ni pienso en ti Y como a mi despedida, te dedico esta cumbia a ti Si yo ando vacilando, ya casi ni pienso en ti Y como a mi despedida, te dedico esta cumbia a ti Voy vagando por el camino lleno de espinas que tu destino te lo marcó Vas llorando entre las tristezas y renegando por esa suerte que te tocó Bien recuerdas que yo te dije ya no seas mala porque algún día lo pagarás Te burlaste de mi palabra, de mis amores y ahora te toca la de llorar Si yo ando vacilando, ya casi ni pienso en ti Y como a mi despedida, te dedico esta cumbia a ti Si yo ando vacilando, ya casi ni pienso en ti Y como a mi despedida, te dedico esta cumbia a ti Asentadito, asentadito hacia el ritmo Eso, eso Ay tus perfúmenes Son tus perfúmenes mujer, como me sulibellan Como me sulibellan Son tus perfúmenes mujer, son tus perfúmenes mujer Los que me sulibellan, los que me sulibellan Son tus perfúmenes mujer, tus ojos son de colibrí Ay como me aletillan, tus ojos son de colibrí Son tus perfúmenes mujer, los que me sulibellan Los que me sulibellan, son tus perfúmenes mujer Son tus perfúmenes mujer, los que me sulibellan Los que me sulibellan Son tus perfúmenes mujer, son tus perfúmenes mujer Los que me sulibellan, son tus perfúmenes mujer Tus labios pétalos en flor, como me sulibellan Como me sulibellan, tus labios pétalos en flor Son tus perfúmenes mujer, los que me sulibellan Los que me sulibellan, son tus perfúmenes mujer Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan Son tus perfúmenes mujer Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan Son tus perfúmenes mujer Tus pechos cántaros de miel Como reverberan Como reverberan Tus pechos cántaros de miel Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan Son tus perfúmenes mujer Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan son tus perfumes en la mujer Son tus perfumes en la mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan son tus perfumes en la mujer Los que me sulibellan son tus perfumes en la mujer Son tus perfumes en la mujer Los que me sulibellan ¡Vamos! 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 Gracias por cooperar, amigos de la Margarita La Parra es la uva, oh feliz uva Uva, uvin, uvón, a la chiribirin, bon, bon La uva nace el vino, oh feliz vino Vino, pinin, vinón, a la chiribirin, bon, bon El vino se pasa a la botella, oh feliz botella Botella, botellín, botellón, a la chiribirin, bon, bon De la botella pasa la copa, oh feliz copa Copa, copín, copón, a la chiribirin, bon, bon De la copa pasa la boca, oh feliz boca Boca, boquín, bocón, a la chiribirin, bon, bon De la boca pasa la panza, oh feliz panza Panza, panzín, panzón, a la chiribirin, bon, bon Estás escuchando La Morenita, 88.7 FM, su radio De la panza pasa la tripa, oh feliz tripa Tripa, tripín, tripón, a la chiribirin, bon, bon De la tripa pasa el, eh, eh, oh feliz A la chiribirin, bon, bon Del panza pasa la tierra, oh feliz tierra Tierra, tierrín, tierrón A la chiribirin, bon, bon De la tierra no es el pasto, oh feliz pasto Pasto, pastín, pastón A la chiribirin, bon, bon El pastín se lo come a la cabra, oh feliz cabra Cabra cabrín Gracias por copiar amigos de La Morenita Estás escuchando La Morenita, 88.7 FM, su radio La Morenita, 88.7 FM, su radio Y yo la estaba observando Por debajo de la gafa Y yo la estaba observando Por debajo de la gafa Josepita, mafapita La miré con la gafita A Josefa, la mafafa La miraba con la gafa Josepita, mafapita La miré con la gafita A Josefa, la mafafa La miraba con la gafa ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Y eso es que ya no puedo? ¡Ah! Esa matita si tiene Tan solo una sola hoja Esa matita si tiene Tan solo una sola hoja Y la manguera la tiene Pa' regarla toda hora Y la manguera la tiene Pa' regarla toda hora La pita más poquita La miré con la capita A José fue la más pofa La miraba con la gafa La pita más poquita La miré con la gafita A José fue la más pofa La miraba con la gafa Josefa que linda tienes Tu matita de más poquita Josefa que linda tienes Esa matita de más poquita La miraba con la gafita Cervita mafofita, la miré con la gafita A Josefa la mafofita, la miraba con la gafa Cervita mafofita, la miré con la gafita A Josefa la mafofita, la miraba con la gafa Cervita mafofita, la miré con la gafita Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Gracias por crear amigos de La Morenita